El director de deportes sociales que nos apoyó para que esto se haya podido lograr a través de la contención de nuestra profesión de educación física que apuntala a la parte de instructores del club para que este programa que termina hoy los chicos dando una puesta en escena de lo que han aprendido y es un deporte social estamos transformando que los deportes no convencionales se vuelvan convencionales en un umbral de nuestras casas que tenemos semejante lago estamos muy felices de que esto se dé y bueno, gracias a todas estas personas que lo hacen de corazón, todo a donores ¿Cuál es el tipo de importancia para este club tener este tipo de escuelitas? Y es la formación de deportistas que de esta primera base de la pirámide llegarán a tener élite, si Dios quiere, podemos ser, ya lo somos de hecho de alguna manera muy considerado en la Asociación Cordobesa de Remo y en el ámbito nacional prontamente tenemos una regata nacional acá en abril y bueno, ahí salieron valores de esta base, esta base deportiva infantil Bueno, muy importante que el Estado acompañe este tipo de deportes este tipo de iniciación deportiva, ¿no? Sí, la iniciación no solo del deporte sino del crecimiento de las instituciones bueno, que se ponen en el hombro de todo este tipo de instituciones que por ahí se le hace difícil costearlo por sí mismo, ¿no? como institución y por otro lado, como decía Jorge, desmitificar un poco esos deportes que siempre le dábamos la espalda al lago y decíamos no, hay que tener cierta clase social como para participar de estas actividades bueno, se han hecho varios emprendimientos creo que el año pasado se hicieron los proyectos con las escuelas públicas o sea, hay varias acciones que se van haciendo para hacer conocer este deporte que es hermoso, ¿no? a todos nos gusta verlo en la Olimpiada pero lo tenemos acá cerca del lago y nunca lo podemos aprovechar Bueno, acá los profes que ya hace, ¿cuánto están con esta escuelita? y ya este es nuestro segundo año oficial de escuelita de verano solamente pero bueno, la escuela de juveniles y los más grandes tienen ya varios años entrenando juntos cinco años ya de desarrollo desde los primeros juveniles que empezaron hasta el equipo enorme que tenemos ahora, ¿no? ¿Cuántos chicos asistieron a la escuela de verano esta temporada? y tenemos un mínimo de 25 chicos en la escuela de verano que fueron distribuyéndose entre enero y febrero y hoy, bueno, es el cierre que los convocó a todos, ¿no? y están divirtiéndose en el lago todos juntos con las familias bueno, un poco la idea de hoy ¿Cuáles fueron las actividades que estuvieron realizando durante este verano? bueno, hicimos remo, 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 remo y kayak, anotaje ellos disfrutaron el lago y se lo remaron todo la verdad que lo disfrutaron un montón ¿Hay muchos chicos que van a continuar durante el año? bueno, la idea un poco de las escuelas de iniciación las escuelas de verano es justamente eso estamos en un momento del año donde los chicos están sin escolaridad el clima acompaña como para estar en el lago entonces entran a conocer el deporte y justamente es un poco ese gancho para que después a lo largo del año ellos puedan seguir o sea, con dos, tres clases semanales y posteriormente buscamos que ellos desarrollen su faz deportiva su faz competitiva y bueno, ahí sí, el equipo juvenil entrena seis de cada siete días ya es otro nivel pero bueno, es lo que buscamos, ¿no? que los chicos conozcan el deporte y que a través de ese conocimiento encuentren su desarrollo personal y desarrollo físico, ¿no? ¿Qué prepararon hoy para el cierre? vemos presencia también de los papás, de los chicos sí, hicimos toda una convocatoria familiar tanto de los chicos como de los grandes que también están haciendo eventos para juntar dinero para los viajes, para todo lo que van a hacer durante el año hicimos todas salidas en doble en par con timonel salidas en todos los botes de los chicos una muestra y ahora están saliendo todos en el ocho así que estamos armando grupos para ¿Qué es el bote insignia, no? Es un bote que tiene 70 años es una reliquia en el país, digamos es una emborsa embarcación es el bote insignia del club ¿Cuántos son los chicos que entran adentro del bote? Y nueve, hay nueve que están navegando simultáneamente en una coordinación es una experiencia hermosa realmente fantástica